Hola a todos, en el siguiente video tutorial de Magnus Billing vamos a explicar cómo utilizar el formulario de registro para clientes. Bueno, vale aclarar que esta función está solo disponible para Magnus Billing Full, no para Free. Bien, lo primero que tenemos que hacer, tener configurado el servicio de SMTP. ¿Sí? Es muy importante esta parte. Si no sabemos cómo configurarlo, recomendamos que, por favor, diríjanse a la sección Documentación de nuestro sitio Magnus Billing, donde van a encontrar el listado de todos los video tutoriales que estamos cargando. Lo importante de esto es que cuando el cliente se registra, va a recibir un correo con los datos, informándole, por supuesto, que se ha registrado y los datos con los cuales lo hizo. Por lo tanto, si no está configurado toda esta parte, el correo no va a ser enviado. Luego, el siguiente paso es ir al menú Email, y en este caso vamos a hablar de los correos en español, y estos son los dos correos que se van a enviar, confirmación de email y confirmación de registro. Lo importante aquí es que se debe modificar este link, en donde esta parte acá, su IP, debe ser modificado, por supuesto, con la IP en donde se encuentre instalado su Magnus Billing. El resto del correo, si usted lo desea, puede modificarlo agregando algún dato específico, su sitio, algún otro saludo, lo que sea. Lo importante siempre es que figure esta primer parte, que es donde le está indicando al cliente que tiene que hacer clic para confirmar el registro, y modificar, por supuesto, esta parte de acá, como dijimos, con su IP. Luego, esto que vemos acá, estas variables que figuran entre el signo monetario, son variables, valga la redundancia, que Magnus Billing va a modificar por los datos correspondientes en la base de datos, el nombre de usuario, contraseña, etc. Acá podemos ver una lista de las variables que podemos agregar en el correo, y qué significa cada una de ellas. Perfecto. Y el otro, entonces, sería el correo de confirmación de registro, que es el que va a recibir el cliente, por supuesto, una vez que confirme el primero. Lo mismo que el otro, podemos modificarlo con algún otro dato de nuestra empresa, poner un logo, algún saludo, etc. Acá el cliente va a ver cuáles son sus datos de registro. Podemos modificarlo. Acá arriba vemos que tenemos una barra de herramienta, con la que podemos aplicar los cambios que deseemos al texto, color, tamaño, tipo de fuente, etc. Un detalle a tener en cuenta, que en XGS5, cuando se realiza algún tipo de modificación, en este caso en la plantilla de email, para que ésta tenga efecto, debemos, una vez que lo guardamos, por supuesto, cerrar el menú y volver a abrirlo. De esta manera, vamos a poder ver el cambio que realicemos en la plantilla. Perfecto. El siguiente paso sería ir al menú planes y activar los planes para que figuren en el registro. Como dijimos, esta función va a estar solo disponible para la versión full de Magnus Billing. Vamos a ver este campo de acá, activar en el registro. Si, por ejemplo, en este caso lo tenemos aquí, vamos a desactivar los dos planes que tenemos. Y guardamos. Y tratamos de acceder al link donde tenemos el formulario de registro. Este va a ser el mensaje que vamos a recibir. El link donde se encuentra el formulario de registro es el siguiente. Su IP, por supuesto, reemplazado a la IP donde se encuentra Magnus Billing. Barra Magnus Billing, barra index.php, barra SyncApp, barra Add. Al no tener ningún plan activado, este va a ser el mensaje que vamos a recibir. Por lo tanto, tenemos que activar los planes en el registro. Por lo menos, debemos activar un plan para que figure en el formulario de registro. Cambiamos así. Y vemos que va a aparecer la opción de crédito inicial para nuevos usuarios. Podemos darle un valor cualquiera. Por lo tanto, cuando el usuario se registre por primera vez, va a tener esa carga de crédito. Podemos dejarlo también en cero. Si ahora nos dirigimos al formulario de registro. Vamos a observar que ahora sí se carga con los campos para que el usuario complete. Y si activamos, por supuesto, más de un plan. Vamos a ver entonces que el cliente va a poder seleccionar dentro de una lista de planes. Obviamente, los que tengamos creados. Bueno, ahora solo podemos hacer la prueba de registrarnos. Vamos a ver entonces. Gracias. 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 Y vamos a hacer ahora una aclaración. Un agente creado por el administrador también podría utilizar este link del formulario de registro. si el link que vamos a dejar en la descripción para poder utilizarlo simplemente se debería agregar al final del link signo de interrogación y de signo igual y el nombre de usuario del agente por ejemplo vamos a usuario y tenemos el agente con nombre revendedor por lo tanto luego del igual y luego del igual ese sería el link completo que debe utilizar el revendedor ok si intentamos acceder al link este va a ser el mensaje que vamos a recibir no tiene ningún plan activo esto simplemente se debe a que el revendedor no debe tener activado el plan en su panel simplemente tenemos que loguearnos con este usuario vamos al menú tarifas planes y activamos el plan en el registro y guardamos muy bien si intentamos ahora acceder al link ahora sí ya vamos a poder ver el formulario de registro si intentamos registrarnos el usuario del agente va a recibir este mensaje por supuesto no va a recibir ningún correo porque eso es sólo para los clientes del administrador y por lo tanto ya tiene sus datos para ingresar número de usuario y contraseña si vamos a los usuarios de la gente ya podemos ver que figura el usuario que se acaba de crear bueno eso sería todo por este video tutorial esperamos sus comentarios para aclarar cualquier duda y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo novedades de magnus billin muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto